Damos inicio a tu programa El Negocio del Fútbol con Javier Calvo y José Rebollo ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más del Negocio del Fútbol una semana más conectados con ustedes para hablar sobre esa relación entre el dinero y el deporte particularmente en este caso del fútbol ubicados en Chichi Sports Bar & Grill aquí en el Hotel Irasú en La Uruca el lugar donde tiene las mejores alitas de pollo en el país Chichi Sports Bar & Grill aquí en La Uruca antes de presentar a nuestra invitada especial el día de hoy quisiera darle la bienvenida a mi compañero del programa el licenciado José Rebollo José ¿cómo estás? Hola ¿qué tal Javier? muy contento con un programa más siempre tratando de pues de hablar de esos temas tan interesantes para nuestros seguidores del negocio del fútbol y pues vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy muy bien el día de hoy tenemos el privilegio de de invitar no solamente una persona que tiene mucha experiencia en el campo del mercadeo y propiamente el mercadeo deportivo porque tiene muchos años de estar trabajando para una de las firmas más importantes del deporte a nivel nacional y también internacional como es Cicadex y para eso pues queremos conversar con ella para ver qué ideas nuevas tiene Cicadex y además hablar un poco sobre lo que ella piensa del marketing deportivo cómo ha cambiado cómo ha evolucionado y cuáles son las nuevas tendencias y para eso tenemos a la directora de mercadeo de Cicadex la señora Natalia Sánchez Natalia ¿cómo estás? bienvenida al programa del negocio del fútbol muchísimas gracias gracias por invitarme muy feliz de estar acá y compartir con ustedes muy bien Natalia entremos en materia el mercadeo deportivo ha cambiado enormemente en los últimos años y dentro de esto los implementos deportivos juegan un rol importantísimo ¿verdad? no solamente el fútbol sino otras disciplinas deportivas también han crecido enormemente y hablemos un poco sobre cómo se ha comportado ese negocio de los implementos deportivos qué ha cambiado qué hay de nuevo qué tendencias y qué falta para que nuestro país de verdad goce de buenos implementos deportivos si quieres que no Cicadex ya los tiene así es bueno el mercado de implementos deportivos es súper amplio podemos hablar desde balones hasta máquinas de hacer ejercicio Grupo Cicadex es una empresa que abarca todos los mercados podemos abarcar de equipar una cancha completa de fútbol hasta un gimnasio profesional como son los Smart Fit que nosotros los equipamos entonces los mercados son muy variantes a nivel de tecnología hemos visto desde relojes inteligentes hasta chips en las pelotas entonces va a variar mucho de las necesidades del mercado actualmente podemos ver en Costa Rica que se quiere ver una variante de lo que es el bar en el bar no necesariamente se tiene que tener el chip en el balón pero podría ser una variante que se puede solicitar igual también en las máquinas por ejemplo para hacer ejercicio están conectadas a todas las aplicaciones nosotros tenemos aplicaciones también para el tema estadístico para llevar todo el consumo de calorías etcétera entonces va a depender mucho de los mercados específicamente hablando de fútbol estamos hablando de tecnologías certificadas ¿quién es el que certifica? la FIFA entonces nosotros como empresa costarricense somos la única que son certificados por FIFA directamente desde 1994 es un aval muy grande sí, claro y no solo el balón élite de Pioneer sino todas las categorías inferiores este balón que usted tiene acá es un balón certificado por FIFA es un balón número 4 que podría ser el único en Centroamérica certificado en esa categoría entonces a nivel tecnológico ¿qué es esa tecnología? ¿por qué? porque esto está basado en un estudio de la Universidad de Gutenberg que lo que permite es establecer características para que el niño no se golpee la cabeza no se lesione y podamos tener un mejor rendimiento en el desarrollo de la liga menor ok que es ahí donde viene el negocio y vamos a ir desarrollando claro muy bien tal vez para los que no no conocen es bueno contarle a nuestros seguidores del negocio del fútbol cualquiera podría decir bueno cualquiera va y monta una maquila y fabrico bolas y ya o sea puede que sí pero tal vez explicarles todo el proceso de licenciamiento que hay que hacer ante FIFA para tener ese sello si habrán muchos balones en el mercado que no tienen ese sello o sea ¿qué es ese sello? para los que no conocen exactamente el procedimiento claro el sello de certificación FIFA lo que busca es estandarizar el tema profesional del uso del balón ok entonces son siete aspectos vamos a ver si me acuerdo de dos uno es la redondez la redondez es que el balón siempre permanezca esférico a la hora del rodamiento la esfericidad que no es lo mismo que la redondez eso son dos mil 45 mil puntos alrededor del balón después de haber sido pateado ok la absorción de agua la absorción de impacto el la presión de aire y hay dos más muy bien básicamente me saqué como un 70 muy bien y hay otras dos que lo que nos entonces tenemos rangos muy muy específicos milimétricos entonces tenemos el FIFA Quality Pro el FIFA Quality y el FIFA Basic entonces el que está jugando actualmente la UnaFood es el FIFA Quality Pro el más alto ok el que está jugando el top top el que está jugando el alto rendimiento es FIFA Quality y el que está jugando las ligas menores es FIFA Basic me imagino que el costo también es diferente claro por supuesto sí porque el cada licenciamiento es diferente y la estructura interna del balón es muy diferente la cantidad de hilos la cantidad de el PU la parte externa por ejemplo el del élite es un PU japonés este es un PU diferente ya no hay bolas de cuero ¿no? no ya no ya no eso murió hace muchos años y tal vez es por eso que mucha gente que ya que ya tiene canas no entiende muchas veces que los porteros hoy día casi no atrapan el balón pero lo que pasa es que el balón es yo no sé si es más liviano más rápido más dinámico más fuerte o no sé más rápido pero más liviano en aquellas épocas más pesada más lenta y ella dijo una característica sumamente importante que es el tema del agua el tema del agua en aquellas épocas yo me acuerdo aquellos balones por no recordarnos los que somos más viejillos este y a uno le quedan las manos a los que a veces éramos porteros terrible porque eran balones muy pesados inclusive un cabezazo era sumamente complicado ya las nuevas tendencias tecnológicas son materiales sintéticos especiales bueno ustedes acaban de decir las dos que me hacían falta que era velocidad y peso a ver entonces no pude eso fue pero era para que ustedes se acuerdan velocidad y peso entonces no va a ser ni más rápido ni menos lento o sea siempre va a tener la misma velocidad y siempre va a pesar igual entonces esas características nos permite que cuando se juegue al fútbol todos tengamos el mismo rendimiento claro Nati por ejemplo hablemos específicamente de la disciplina al fútbol además de balones que más que más se vende o que más se mercadea que ustedes digan que tienen mucho movimiento mucha rotación el calzado el calzado el calzado y el calzado es un calzado de excelente calidad totalmente remachado cocido con última tecnología entonces también nosotros hemos desarrollado muy buen calzado para el desarrollo del fútbol y a un excelente precio porque al ser marca local y desarrollo local nos permite tener precios súper accesibles lo demás ya sería que se yo implementos para entrenamientos si digamos también en nuestra línea Cicadex Médica tenemos una línea de tecnología importantísima que es por ejemplo el Fitlight es un es un equipo de luces que determina la velocidad para entrenamiento entonces se prenden las luces y el jugador puede no sé para porteros K cuánto está atrapando líneas de distancia para ver también el regate diferentes actividades se puede hacer con eso también tenemos video para el análisis del video biomecánicamente cómo funciona el fútbol entonces tenemos mucha tecnología que es que ahí me nace un tema que aquí hemos hablado muchísimo en este programa que nos parece que es la tendencia que es el tema de la inteligencia artificial es decir ahora los entrenamientos tienen muchos dispositivos que tienen que ver con datos y estadísticas que le generan al entrenador o al preparador físico tener estadísticas de rendimiento ahora yo me imagino que ustedes también van a apostar a todo eso claro tenemos equipo como es lo que son pecheras en los cuales tienen un dispositivo gps que también mide frecuencia cardíaca velocidad distancia del jugador y eso nos permite tener una mejor analítica del estado tanto del juego como en el entrenamiento y por ejemplo la parte ya propiamente uniformes también sí también tenemos uniformes y también tenemos la parte lo que nosotros llamamos casual deportivo entonces tenemos ropa para salir a caminar a correr de excelente calidad lógicamente el producto estrella es el balón ¿verdad? es el que más se ve sí ¿cuántos años tienen en el mercado ustedes? 40 años en el mercado antes sí sí todos crecimos con esa marca de balón en mi acuerdo estaba uno chiquillo y era el balón con que jugábamos los costarricenses definitivamente ¿quién no ha mejengueado con Piner? es todo un lema para los costarricenses y bueno pues qué orgullo porque saber que tenemos un balón de esa calidad ¿verdad? definitivamente es un orgullo nacional el implemento como tal también ha ido cambiando ¿verdad? siento yo que y no solamente en el fútbol sino también lo ve uno en otras disciplinas como en el tenis como en el golf donde el peso de la raqueta o del palo es totalmente otro ya no pesa nada ¿verdad? el tipo material que usan también ha cambiado ha variado mucho el fútbol también me imagino que ha experimentado esos cambios ¿verdad? radicales en cuanto al tipo material y bueno la bola es el caso más típico el calzado por ejemplo el calzado el calzado es súper liviano ahora sí mucho más liviano que permite también y me imagino que también el material que utilizan refuerzan algunas partes importantes del taco ¿verdad? en la parte principalmente delantera que es donde más se golpea ¿verdad? entonces qué interesante ver como también la industria deportiva también se va adaptando a los cambios tecnológicos como otros sectores económicos que no sean propiamente el deporte y eso es bueno porque también le permite al atleta tener implementos más seguros más duraderos y también más bonitos ¿verdad? porque nadie puede negar que los zapatos de fútbol de antes no eran muy bonitos ¿verdad? entonces la parte estética también está entrando al deporte ¿verdad? y eso de alguna forma llama la atención porque es parte de la investigación que yo me imagino que se hace mucho en cada uno de los sectores ¿hay algún mercado específico que tenga más demanda? por ejemplo los valores ustedes están ubicados que venden en toda Centroamérica perdón estamos actualmente en Costa Rica en Guatemala y El Salvador y la demanda es una demanda de uso profesional porque no existe una marca que pueda abarcar todas las categorías de fútbol estandarizados FIFA entonces Pioneer es una marca que puede abarcar todos los mercados profesionales estandarizando el uso del balón de una tecnología 100% profesional ok entonces eso es importante porque ya empiezan a expandirse siendo una marca nacional ¿verdad? si nos sentimos muy orgullosos porque la gente nos reconoce la gente reconoce la calidad porque han venido a jugar torneos acá también somos balón oficial de un CAF entonces nos permite que los torneos regionales se jueguen de hecho con este balón y lo estén buscando muchísimo la competencia en estos sectores es grande ¿verdad? si no solamente competencia nacional sino internacional hay firmas muy 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 grandes ¿verdad? que indudablemente controlan muchas de ese mercado global ¿verdad? pero bueno es parte de hacerlos también ustedes me imagino mucho más competitivos ¿verdad? que sería el mercado sin la competencia no sería divertido ¿verdad? si claro entonces de eso se trata si José ¿alguna? no yo pienso que los tiempos como decíamos han cambiado yo ahora que pienso aunque aquí somos un programa donde hablamos específicamente fútbol pero estamos claros que la industria por ejemplo de fútbol yo llamo fútbol semilla la liga menor ha crecido antes solo habían tres categorías ahora hay seis categorías hay una demanda de ejercicio en general de la salud del costarricense la gente sale a correr la gente va al gimnasio más hay un boom de la salud del deporte como salud ¿verdad? yo creo que eso replica muchísimo en el negocio de una empresa como la que usted representa ¿verdad? claro mucha gente dice es que marketing deportivo es solo los equipos de fútbol vendiendo vendiendo patrocinios pero el marketing deportivo es súper amplio como estábamos hablando viene desde los implementos deportivos lo que usted estaba conversando el promover la salud los eventos los atletas y así podríamos enumerar diferentes aristas pero específicamente con el desarrollo y la promoción de la salud es importante el marketing deportivo porque nos permite establecer parámetros sociales en pro del beneficio social entonces que tenemos una comunidad de niños acompañados por sus padres promoviendo la salud entonces no solo nosotros estamos en un entorno social que nos permite promover este tipo de actividades sino que también la tecnología que nosotros desarrollamos hace que esto sea más fácil como estábamos hablando del balón otro número 4 ahora anteriormente muy bien estamos conversando con Natalia Sánchez quien es la directora de mercadeo de Cicadex vamos a ir a nuestro primer corte comercial ya regresamos aquí por el negocio del fútbol de regreso aquí por el negocio del fútbol nuestro espacio semanal todos los jueves 7pm aquí por FUTEV por cierto que a partir de la a partir de la fecha del 13 de febrero nuestro espacio pasará a los lunes a las 8pm lunes 8pm va a ser nuestro nuevo horario aquí por FUTEV el negocio del fútbol lunes 8pm a partir del 13 de febrero José perfecto ya están todos avisados y esperamos que siempre estén ahí conectados de nuestro programa así es y antes de continuar con esta interesante charla vamos a hacer una mención los invitamos al nuevo local de Chi Chi Sports Bar en Grill ubicado en el hotel Best Western Plus A11 conocido también como el hotel Irasum con 16 años sirviéndole al público costarricense sus 24 pantallas para ver todo tu deporte favorito con los mejores platillos y las deliciosas alitas de Chi Chi y bebidas al estilo americano así es que estamos aquí desde Chi Chi Sports Bar en Grill en la Uruca quieren ganarse este lindísimo balón de Pioneer muy muy fácil simplemente tiene que ingresar a las redes sociales de arroba negocio del fútbol tanto en Facebook como en Instagram y simplemente seguir las instrucciones para poder ganarse este bellísimo balón de Pioneer número 4 es verdad número 4 muy bien estamos conversando con Natalia Sánchez quien es la gerente de mercadeo de Cicadex Nati hablemos un poco sobre los patrocinios eso viene empujando mucho lo que es el marketing deportivo mucha gente no conoce bien el concepto o tal vez no lo entiende todavía o empieza a especular y hablamos un poco porque el patrocinio puede ser hacia un evento puede ser también un atleta puede ser también una asociación deportiva expliquemos un poco cómo manejan ustedes el patrocinio en su empresa y cómo es realmente eso en el mercadeo deportivo propiamente así es bueno prácticamente el desarrollo del deporte se ha basado casi siempre en el en el tema del patrocinio que es lo que busca una marca a la hora de hacer un patrocinio primero la audiencia entonces cuando uno presenta un patrocinio lo primero que tiene que determinar es esa audiencia a quién a quién me estoy dirigiendo ya sea el evento yo como marca personal o la asociación deportiva hombres, mujeres, niños, adultos etcétera lo que sea el target a quién me estoy dirigiendo después tengo que contar una historia qué es lo que yo estoy contando qué es lo que yo estoy haciendo a quién me estoy dirigiendo bueno estoy haciendo tantas temporadas de fútbol estoy haciendo un evento de carros soy el mejor atleta en X categoría y además tengo esta responsabilidad social después tengo que tener claro mis valores ¿por qué? porque nosotros lo que hacemos es aliarnos a esos valores para que nuestra marca se parezca entonces tener claro esos valores el valor de la entrega el valor de la lucha el valor de la no sé la disciplina la disciplina etcétera eso ese es el tercer factor y el cuarto factor es cómo puedo yo retribuir a mi marca no sólo en dinero sino también en experiencias claro para mis usuarios entonces cosas que yo no pueda pagar llevarle un balón firmado a un a un a un cliente a un niño llevarle a los jugadores a una cancha de fútbol abierta ese tipo de una visita al hospital de niños algo así una visita al hospital de niños ese tipo de cosas que no se pueden pagar eso es lo que nosotros andamos buscando en un patrocinio entonces bajo esos factores es que nosotros determinamos qué tanto nos va a retribuir ese patrocinio a nosotros porque es un ganar-ganar mucha gente a veces piensa que es ayúdeme hágame que también se puede hacer o sea no es que no se pueda hacer pero cuando se plantea un patrocinio es bajo esos parámetros es otro concepto es otro concepto es un concepto ganar-ganar aquí no se trata de que yo le gano usted me gana sino ganar-ganar y llegar a esa a esa relación comercial porque es eso una relación comercial incluso Nati puede darse el caso de que sea un atleta famoso pero no encajan los valores de ustedes ¿verdad? por supuesto puede ser un atleta que no sé que tal vez tenga problemas maritales por ejemplo entonces nosotros no vamos a encajar con ese tipo de persona pero puede ser también un atleta que tenga todos los valores pero no trabaja su marca personal entonces hay que estar en ese balance que se da mucho que se da mucho aquí ¿verdad? muchísimo lamentablemente hay mucho potencial hay mucho desarrollo acá que tenemos atletas de altísimo rendimiento que podrían potencializar su marca personal y se puede trabajar perfectamente ¿por qué será falta de asesoría de ellos? considero que es falta de tiempo porque yo creo que ellos sí saben lo que hay que hacer pero no tienen a esa persona que esté todo el día posteándoles que esté todo el día desarrollando su marca porque eso sí lleva y tiene un costo y tiene un tiempo o sea de verdad que eso es un trabajo y entonces imagínate porque no les pagan bien ¿verdad? ellos no son atletas profesionales al 100% entonces tienen que trabajar tienen que estudiar tienen que entrenar y todavía llevar las redes yo los entiendo que es un poco difícil pero hay que hacerlo pero hay algunos que ganan muy bien hay otros que ganan muy bien y hay otros que salen todos los días en televisión yo creo que esos son los que deberían aprovechar su marca personal claro ¿José? Sí, no definitivamente todos los atletas son una marca o sea nosotros lo hemos dicho y cada uno debe representar un valor ¿verdad? y en el caso del fútbol ¿cómo lo ve este tema tan importante como lo es el tema de la parte social en el fútbol? ya sabemos que ustedes recientemente firmaron convenio con una fútbol son el balón oficial del fútbol profesional de Costa Rica pero hay una parte muy interesante bueno podemos dar unas pinceladas que me parece que vale la pena que es el tema del aporte a los muchachos porque bueno no solo los muchachos de alto rendimiento que son de 15 a 20 años sino a los chicos que van desde los 11 años desde la U11 hasta la U15 el aporte que ustedes van a hacer y cómo cómo ir desarrollando estrategias en la parte social con esos chicos que usted podrá entender que ahí hay chicos de todo tipo que tienen un sueño por delante para surgir en el fútbol y cómo podemos enlazar la marca Pioneer con todo este proyecto claro nosotros como Grupo Cicadex somos muy conscientes de la realidad del fútbol nacional y cuando hicimos las negociaciones con la UNAFUD siempre fue nuestra intención colaborar con las ligas menores en este caso se estableció un aporte importante en implementos deportivos para lo que es el alto rendimiento y la liga menor específicamente con la liga menor como les comentaba el balón número 4 un balón desarrollado para ellos que les va a permitir una mejor una mejor disciplina y también para el alto rendimiento vamos a tener un balón FIFA Quality que también es certificado entonces todas las líneas desde la superior hasta la inferior van a estar certificadas lo que va a permitir que estas líneas bases tengan un desarrollo importantísimo entonces nosotros el aporte sabemos que se tiene que hacer desde la base para que el fútbol siga creciendo en nuestro país Natalia la era digital ha cambiado enormemente el patrocinio también verdad de toda esta parte de las redes sociales que vinieron para quedarse verdad inevitablemente a algunos les gusta a otros no les gusta pero están ahí patrocinan y patrocinan y además juegan un rol importante cuanto a la difusión del deporte y propiamente de algunos clubes atletas específicamente han pensado o están también muy muy metidos en esa área de redes sociales ustedes para efectos porque esas son las tendencias nuevas para allá vamos todas estas partes de streaming juegan un papel muy importante hoy día y hacen que el deporte se vea diferente hoy día claro como parte también de nuestro desarrollo en el fútbol nosotros a nivel tecnológico otorgamos dentro del patrocinio un app para el desarrollo de liga menor entonces pueden ver los equipos los jugadores las jornadas pueden seguir a cada uno de los equipos que quieran adicional a eso se hace contenido de cada uno de los jugadores de los principales jugadores para que ellos empiecen a desarrollar su marca personal y empiecen a darse a conocer eso nosotros lo filmamos además hacemos videos de técnica de cómo se debe tocar un balón cómo se debe atrapar un balón etcétera y todo eso también lo colocamos en nuestras redes sociales dentro del paquete de patrocinio a todas las ligas que nosotros estamos patrocinando actualmente se les da ese que es un app una campaña publicitaria para desarrollar el app para que la gente lo descargue y una campaña publicitaria para el desarrollo de marca de la liga porque estamos de acuerdo en que eso lo que va a permitir es que vengan nuevos patrocinios deportivos entonces al desarrollar la marca vamos a poder establecer mejores audiencias para que la marca nueva que quiera venir tenga claro a quien está llegando el engagement y el contenido que ustedes tengan va dirigido a todas las edades ¿verdad? me imagino bueno nosotros si lo segmentamos específicamente por ejemplo fútbol femenino no tenemos claro el target de fútbol femenino hoy tuvimos una sesión de trabajo con ellos y empezamos a desarrollar la estrategia de fútbol femenino nosotros estamos muy contentos de que lleguen a tocarnos la puerta porque nuestro principal objetivo es el desarrollo del fútbol y si estamos todos alineados bajo esta filosofía pero exactamente es bueno va a ser un retorno importantísimo patrocinio sino para que la gente lo entienda no es un asunto simplemente llegar a tocar puertas y pedir ayuda tiene todo su secreto y toda la investigación y un proyecto para que también lo contemple porque mucha gente puede confundir el término patrocinio claro el término patrocinio es eso es una relación comercial donde ambas partes ganan y eso es lo que nosotros siempre andamos buscando en cada uno de nuestros desarrollos José que interesante realmente aquí a veces hablamos del efecto multiplicador del fútbol que a veces nadie ha podido realmente no hay nada una estadística clara de cuánto es ese efecto multiplicador pero de verdad o sea ve que interesante bueno primero no vamos a negar este es un país Consti y a mí me encantan otros deportes yo no solo soy un hombre de fútbol me encanta el deporte en general pero el fútbol es una disciplina que tiene un porcentaje de población muy alto y si usted analiza fútbol aficionado segunda división fútbol femenino que creo que es en este momento la liga de más de más crecimiento que hay en Costa Rica y obviamente la primera división o sea hay un hay un alcance hay un efecto multiplicador bueno según datos muy grande de Infatino él cree considera que el último mundial lo vieron medio millón no 500 mil con 500 la población mundial son 8 mil millones de personas él dice que la mitad casi 5 mil millones de personas estaban conectados viendo el evento deportivo incluso podría ser más porque hay gente que lo ve un partido dos o tres veces se calcula que la gente que practica y sigue el fútbol a nivel mundial son unos 350 mil 350 millones de personas es la disciplina deportiva más practicada en el mundo muy superada y muy por encima de otras disciplinas deportivas y yo considero también mucho por lo barato que es jugar el fútbol ¿verdad? al contrario a otras disciplinas donde el costo de los implementos es más caro pero el fútbol es muy fácil simplemente un balón y si no hay cancha se juegan a la calle y si no hay marca se ponen las piedras o lo que sea pero muy fácil yo me imagino que ustedes después del éxito del mundial en cuanto a éxito deportivo les fue muy bien ¿verdad? me imagino que porque la gente sigue librada es que eso es como la pantalla eso es como la carnita asada del barbecue del partido total que vamos a ver donde hay fútbol donde hay fiesta del fútbol a nivel mundial la gente quiere jugar fútbol los chiquitos piden un balón o piden un calzado para jugar fútbol o piden qué sé yo alguna prenda entonces yo me imagino que en esas épocas se aumentan las ventas sí claro siempre hay un aumento por el auge por la emoción por la adrenalina que se está viviendo en ese momento más si juega la CL y ganamos entonces siempre hay un aumento de ventas y por dicha lo hemos podido disfrutar sí claro porque todo esto arrastra ¿verdad? y contagia a la gente hay algunos de estos balones porque no todo mundo tiene el acceso a comprar el balón más caro pero hay algún balón que se venda más que otros no por la calidad sino por el precio o está combinado eso precio y calidad está combinado siempre precio y calidad nosotros cuando ponemos la marca Pioneer ponemos calidad actualmente somos uno de los principales distribuidores a nivel de retail por ejemplo en Walmart usted puede encontrar y en el Ray balones Pioneer a precios muy accesibles 7 mil 8 mil colones para poder mejenguear eso que llegamos a la a la mejenga y se nos fue la ola detrás de la de la casa pero bueno este tipo de balón lo puede encontrar y son súper económicos estaba leyendo el otro día que el mayor fabricante de balones en el mundo ¿sabe quién es? ¿tú sabe? no sabe Pakistán ah el país como fabricante ¿verdad? y después viene China que uno diría Pakistán Pakistán ni el deporte favorito es el fútbol ni ha participado un mundial y leyendo la historia parece que un británico llegó a vivir a Pakistán se le lo ya me entendaba con un balón seguramente era un balón Pioneer en ese momento se le desinfló y no tenía quien arreglar el balón fue donde un costurero y le hizo tan bueno el trabajo que el británico siguió buscando al costurero y el costurero vio una oportunidad de negocio y empezó a fabricarlo y hoy día hay una región específica en Pakistán que se dedica no me acuerdo el dato exacto de cuántos balones fabrican al año son muchos millones no me acuerdo tanto así que los sellos de FIFA se hacen en Pakistán de hecho lo que certifica FIFA son las fábricas y las fábricas están en Pakistán y ahí todo un tema yo me imagino experiencia mano de obra bueno y saliéndome del fútbol y cuántos años no hemos tenido aquí la fabricación de bolas de béisbol de las grandes ligas y todo el mundo se preguntara pero por qué aquí en Costa Rica bueno fue aquí Pakistán hizo su su negocio de balones desde hace no sé ni cuántos años y es tan así que las empresas ya medianas para arriba si quieren tener sello tienen que ir a Pakistán bueno y como veis el dato o sea cuando vos ves que el deporte favorito es casi la mitad de la población mundial o sea 300 mil millones de personas juegan esto imagínate la gran demanda de todos los implementos deportivos en todo caso estamos conversando con Natalia Sánchez quien es la directora de Mercadeo Cicadex vamos a ir a nuestro segundo corte comercial ya regresamos aquí por el negocio del fútbol de regreso en nuestro espacio el negocio del fútbol todos los jueves 7 pm aquí por FUT TV también les avisamos de antemano que nuestro nuevo horario a partir del 13 de febrero será lunes 8 pm siempre aquí por FUT TV conversando con Natalia Sánchez quien es directora de Mercadeo de Cicadex hablemos un poco de un mercado que es muy grande que es un mercado interesante porque desde esa edad muchas veces empieza la fidelidad y la identidad del ser humano con el amor que tiene a sus colores de algún club hablemos de las ligas menores porque tiene un impacto muy grande en una empresa como usted representa porque hay una mayor demanda de sus productos en fin toda una serie de cadena de valores ahí que es importante tocar porque de quien no juega fútbol y a donde no se practica el fútbol en todo el país bueno yo tengo que dar crédito es que esto a mí me lo explicó Justin Campos a mí me explicó ese negocio don Justin así que agradecerlo bueno primero lo que tenemos que desarrollar es una marca de equipo digamos en este caso X Fútbol Club ¿ok? X Fútbol Club tiene que tener una identidad tanto visual mercado técnica como deportiva un estilo de juego una vez que se tiene esa estructura deportiva y mercado técnica se empiezan a desarrollar las escuelas de fútbol que las escuelas de fútbol son como franquicias que empiezan a pagarle al club ¿por qué? por el uso de su marca por el uso de su estilo de juego ok y esas estructuras empiezan a su vez a desarrollar el deporte entonces voy a tener X Fútbol Club la uruca X Fútbol Club desamparados X Fútbol Club Escazú y así sucesivamente entonces esas estructuras si lo vemos como una pirámide vamos a ver un desarrollo tanto de la marca como de la estructura deportiva que nos va a permitir tener ese sistema exponencial para el desarrollo del fútbol y económicamente beneficia tanto al que está en la escuela de fútbol y deportivamente también al chico porque va a estar en medio de una estructura claro lógicamente al estar agrupados ya propiamente en esa pirámide donde arriba está la marca porque ya hoy día hablamos de propiedades deportivas exacto entonces es muy importante destacar de que esa propiedad deportiva lo que le interesa es tener más afiliados exacto más seguidores y de esa forma no solamente llega más gente a sus estadios compra más merchandise de ese club y también visita más sus apps y sus páginas entonces hay todo un seguimiento desde arriba y me parece muy bien ese tipo ahora yo estaba pensando que también podrían hacerlo en otras disciplinas deportivas y estoy pensando mucho en esports ¿verdad? donde también hay clubes que están financiando equipos de esports también para de alguna forma proyectar su marca el herediano tiene una estructura muy bonita de esports un día de estos me reuní con ellos muy bonito ok definitivamente es un tema muy pasional es más les voy a contar un tema a nivel de de ligas menores en algún momento hemos tenido que tomar decisiones en una fut de temas hasta de seguridad en finales y en semifinales les voy a contar han habido situaciones que se nos han salido fuera de control entre los papás o sea el tema es muy pasional o sea y desde ahí donde se ha habido la identidad que para mí tiene un gran valor en conceptos de fútbol y y realmente es interesante ver como ya desde los chiquitos desde cierta edad ya se les ve ese empuje esas ganas esos deseos ese amor por ese no si estás tocando un tema interesante si no fuera por los padres de familia no existen esas asociaciones ¿verdad? jamás son son y serán punto muy importante y te lo digo yo que he estado he estado en los dos no no yo lo veo yo he estado claro este me refiero a la parte de dirigente y en la parte del otro lado viendo a los papás este de que muy poco aporte salvo dos tres cuatro equipos de primera edición que si digamos tienen un porcentaje de presupuesto para la estructura liga menor en los demás equipos si no fuera por los papás y las mamás de estos chiquitos eso no sale adelante porque no hay no hay un presupuesto o un porcentaje importante de presupuesto de los clubes o de los equipos para liga menor entonces ellos son los que los que de verdad hacen que salga el talento no y podría uno potencial por ejemplo equipos digamos que mal llamados pequeños que cuesta mucho competir con los grandes pero hay un nicho mercado interesante porque no todos pueden jugar con Zapriza con Alahuela con Heredia con Cartago entonces los equipos pequeños pueden absorber una gran cantidad de niños que no tienen acceso a sus clubes y que tal vez son incluso mejor porque son de la misma localidad entonces hay mucha identificación de esa identidad con su provincia con su ciudad que podrían aprovechar y es que digamos no todos pueden jugar en la misma estructura o sea no hay cama para tanta gente entonces muchos chicos optan por ir a otros equipos y al final de ahí han pasado sorpresas interesantísimas han salido talentos increíbles tal vez el chico porque los papás o la mamá van con un equipo van con el otro pero en realidad y tenía más oportunidad en esta institución y ahí han ido saliendo adelante y se han salido jugadores extraordinarios Nati y que acercamiento tiene la empresa por ejemplo con estas filiales o no se trabaja de cerca con ellos claro nosotros tenemos convenios directos con las escuelas de fútbol y damos aportes específicos dependiendo de cada uno de ellos son patrocinios entonces tenemos presencias de marca desarrollo de producto específicamente con ellos y lo tenemos con las escuelas claro porque repito es un nicho de mercado muy grande muy importante y va creando también fidelidad con la marca no solo la de ustedes sino la de ellos porque el hincha es el hincha y como decía una vez nos decía don Juan Carlos Rojas las marcas y la fidelidad de las marcas de las propiedades deportivas hacen que el ser humano haga cosas que no haga en otro lado o sea el ponerse tatuado el logo de un equipo no lo haces con una marca que se yo gaseosa ni con la novia yo creo que el fútbol es más apasional que cualquiera ver esas historias de la cara de Messi después del mundial claro muchas por todo lado y una no muy bonita pero si llama la atención verdad como el y el aficionado de fe es apasionado pero irracional verdad porque no entiende muchas veces por qué su equipo pierde por qué no contrata a grandes jugadores y se pierde desde el punto de vista que es un negocio y que se administra como un negocio igual que cualquier otra empresa una marca deportiva entonces cuesta mucho que la gente entienda eso pero bueno Nati yo no sé si quiera agregar algo más ya casi llegando al final de nuestro programa no invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Pioneer Deportes y Pioneer Fútbol para que estén siempre al tanto de las últimas tecnologías que estamos lanzando y a ustedes pues también aquellos que quieren aprovechar estamos obsequiando un balón Pioneer que tienen que hacer simplemente ingresar a nuestras redes sociales tanto de Facebook como de Instagram de arroba negocio del fútbol y seguir las instrucciones para que usted pueda salir premiado a alguna de sus escuelas pueda beneficiar a su club a sus amiguitos en todo caso pues es muy fácil simplemente ingresar y seguir las instrucciones José ¿tenes algún otro detalle? Sí recordarle a nuestros seguidores del negocio del fútbol nuestro nuevo cambio de horario a partir de la segunda semana de febrero para lunes 8 pm me parece que ojalá les guste este nuevo horario yo creo que después de la jornada de fútbol todo el mundo quiere comentar fútbol o comentar aspectos relacionados al fútbol y ojalá que sigan ahí y también invitarlos a nuestro podcast que estamos haciendo también empezamos ya tenemos dos podcasts cada dos semanas lo hacemos nuestro podcast donde invitamos dos o tres o cuatro buenos amigos del staff del negocio del fútbol y conversamos sobre diferentes temas y artículos relacionados con el negocio del fútbol así que también los invitamos a nuestro podcast muy bien Natalia un agradecimiento de verdad muchas gracias por haber venido a explicarnos muy bien los detalles de esa otra parte del negocio del fútbol y a ustedes también pues un agradecimiento por estar nuevamente enlazados con el negocio del fútbol los esperamos en nuestra próxima entrega la próxima semana gracias bendiciones y se cuida mucho esto fue tu programa el negocio del fútbol gracias por acompañarnos te esperamos el próximo jueves a las 7 pm acá en la señal de FUT TV el canal del fútbol nacional FUT TV